Los que tengan mi edad o más años recordarán con toda seguridad un spot televisivo que se transmitía en la década de los 80 y que era auspiciado por el Instituto Nacional del Consumidor, en el que unas simpáticas marionetas entonaban una melodía pegajosa que decía «Regale afecto, no lo compre. Lo importante es convivir. Trabajo le cuesta ganar el dinero y no vuelve si lo deja ir». Desconozco cuál sería la postura al respecto, hace 40 años, de las cámaras empresariales, sobre todo las de comercio, las industriales o las restauranteras, pero no dudo de que ahora pondrían el grito en el cielo. ¿Qué pasó en estas cuatro décadas? Antes la autoridad encargada de velar por los intereses del consumidor era la que hacía las campañas para evitar el consumo. Ahora es la que lo promueve. Yo creo que en estos años nuestra economía maduró. En parte nos contagiamos de la fiebre consumista de Estados Unidos, pero también influyó el hecho de que comenzamos a sustituir importaciones, a hacerlos más eficientes y a incrementar nuestra productividad. Ahora el consumir significa mantener nuestros empleos y sana a nuestra economía. Pero como todo, los excesos son malos. No abra su cartera. Abre el corazón. Regale afecto. No lo compre. Terminaba el spot que promovía el ahorro. Muy adecuado para esta semana en que celebramos el amor y la amistad. Y con esto no quiero decir que no compremos un detalle para la persona amada. A lo que me refiero es que las cosas realmente valiosas de la vida, y que coincide con la cantaleta del spot en mención, no se compran con dinero. El tiempo que les podamos dedicar, las palabras cariñosas, el detalle oportuno, la caricia sentida, el beso inesperado. Cualquiera de estas acciones vale más que el regalo más caro que podamos comprar. En estas fechas propicias, abramos el corazón y si se puede, con responsabilidad y mesura, también la cartera. Pero sobre todo, no olvidemos regalar afecto, regalar amor, ese que tanto necesita la humanidad. Te saluda tu amigo Enrique Martínez. Que tengas un excelente día.